ha terminado el mantenimiento y con eso tenemos nuevas cosas tenemos nuevos productos nueva mini caja a ver hacia menos un nuevo vídeo de yu-gi-oh duel links primero que nada déjenme ver lo del mantenimiento supongo que es de que así misiones permanentes cuando salga la caja tendremos sobrecarga máxima invasión infernal fuerza histérica relámpago desatado ok simplemente para arpillas para los royal rebel y para los máximos muy bien ya sabemos que es el día 29 el último día del mes ahora sí las cosas que van a salir primero que nada actuación de pan list esto ya nos va a decir algunas cosas que van a estar saliendo dentro de la caja además de estas dos fondos vamos a ver primero que nada y trago el emperador y máquina suprema magnum básicamente las tres maximum que vamos a tener por el momento las tres van a estar limitadas a tres la parte del medio entonces no vamos a poder combinar máximo pero bueno no creo que nadie quisiera combinar máximo lo malo es que no vamos a poder tener esta y pues con eso y nada más son esas guau todas otras están libres supongo digo un monstruo es el de sacrificio el de un sacrificio el alligator básicamente es con boca al cráneo si ya tienes con boca al cráneo no es tan necesario agarrar a este güey pero este güey tiene mejor defensa si no me recuerdo aparte que creo que es de otro tipo de monstruo entonces contra ciertas cartas está un poquito mejor sacrificios condenados así es mucho mejor ya saben descartes una carta para poder destruir otra carta otro monstruo perdón esta tal vez sea la que más atraiga a las personas ya como dije el vanilla si ya tienes pues el otro vanilla pues da igual vale y ahora sí nos vamos a lo que es la nueva mini caja lo que me sorprende es que es mini cajes quiere decir no hubo caja grande supondré yo que la siguiente caja entonces será la caja grande pero me sorprende que esta que sea la primera que trae en máximo sea mini ahora sabe que muchas personas nos gastamos un montón en las cajas de speed y que ya prácticamente estamos drenados de temas y ya dije ok te va a dar una mini caja ya luego viene la caja grande pero vale entonces ya sabemos que pues las reglas que siempre teníamos de que siempre tiene que venir primero una caja grande y una mini caja pues ya con rojo no aplica por lo menos con rojo que pueden ir cambiando el orden de vale y éste sale el día 29 de febrero y ya nos dicen las dos cartas limitadas a tres vamos a ver qué es lo que trae esta mini caja como es mini nada más son cuatro urs y en un poco cuántos crs creo que 10 vamos a ver las primeras dos son los monstruos máximo ya saben que para esto para para invocarlo por máximo requerimos las otras dos partes de cada uno en realidad son monstruos van y las si es que no lo invocas por máximo ya que su requerimiento es estar invocado por máximo para ambos e y bueno en este caso ambos dicen que no pueden ser destruidos por cartas de trampa nada más eso sus otras partes y le dan otros efectos vale luego tenemos el dragón mascota de arpida carta que habíamos predicho debido a las filtraciones de hecho vienen un montón de cartas que habíamos predicho así que saben que siempre quieren estar preparados para lo que se viene recomiendo mucho suscribirse al canal ya estábamos preparado para la mayoría de las cosas que se venían pero este tiene un efecto continuo que gana ataque igual número de damas arpías y son damas arpías normales gana 300 por cada una de ellas pero si son las hermanas de la dama arpía son las cartas que nos regalan nos van a dar 900 ataque extra siendo un monstruo muy potente en todo caso luego tenemos el dragatillo de la caballería del trueno predicha también manda la primera carta del deck al cementerio esta cara gana 300 de ataque tendría 2.800 muy bien pero aparte si el adversario no tiene cartas en la mano puede infligir daño de penetración y que vale muy bien la habilidad creo que cambia un monstruo bueno no más bien cambia de defensa a ataque o no al revés de ataque a defensa sí pues con eso puede hacerle daño de penetración ahora sí nos vamos a las sr es el brujo del camino 7 manda al cementerio la carta de la parte superior de tu deck efecto es un monstruo boca arriba de nivel 7 o mayor en el campo adversario pierde 400 ataque hasta el final de este turno a continuación pierde el número de monstruos de lanzado de conjuros en tu cementerio por 100 adicionales hasta el final del turno si tienes un mago del camino 7 boca arriba creo que podrías bajar un montón de ataque otro soporte para los 7 roads lo tenemos ángel de la luz naciente es el requerimiento durante un turno en el que no hayas invocado de modo especial al monstruo efecto manda al cementerio las dos primeras cartas de tu deck después te activaste este efecto durante el primer turno del jugador que va en segundo lugar puedes invocar de modo especial un monstruo desde el cementerio de cualquier jugador boca arriba a tu lado del campo es un raza el monstruo pero muy específico nada más para tu primer turno y si es que va segundo bueno si es que lo entendí bien entonces está chido para el mismo tiempo muy muy específico vale ornitorrinco tensorial requisito pon una carta de tu mano en la parte inferior del deck y efecto añade a tu mano un monstruo de tipo trueno de nivel 5 superior de tu cementerio recuperas un monstruo simplemente entonces éste nos podrá recuperar a nuestro caballito eléctrico vale luego tenemos al idra dispara tra activa todavía recién no lo puedo pronunciar bien requisito tienes tres monstruos tres o más monstruos de tipos y versos en tu cementerio manda la primera carta de la parte superior del deck al cementerio esta carta gana ataque igual al número de monstruos en tu cementerio por 100 hasta el final del turno después si hay ocho o más de tipos y versos en tu cementerio puedes robar una carta ok no está mal y los 1500 8 estrellas esto sí la veo muy buena para su deck luego también tenemos el destructor de la tormenta eléctrica estos dos güeyes eran los que habíamos predicho que podían salir debido a la habilidad pero pensábamos que nada nos iba a salir uno de ellos por si las moscas dijimos los dos los dos están aquí y la verdad tiene dos o menos cartas en su mano invoca puedes invocar de modo especial desde el cementerio un monstruo normal de tipo trueno de nivel 4 o inferior boca arriba en tu campo como la habilidad baja ataque a un monstruo y aparte cambia de posición a otro monstruo o bueno igual mismo si quieres pero ya con eso te puedes hacer de dos monstruos y este güey te asegura tener dos monstruos en campo entonces por eso es que también dijimos que sí sí podría hacer este o podría ser este debido a que pues cambia posición monstruo como para hacer daño de penetración lo analizamos muy bien que puede hacer cualquiera de los dos pero tenemos comparador sombrío baraja un monstruo desde el cementerio al deck aumenta el nivel de esta carta en la cantidad de monstruos boca arriba en el campo adversario hasta el final de ese turno pero puedes atacar con un monstruo de tipo demonio ese turno y claro es para el deck de roa ya con un solo nivel ya los sacrificas y ya pueden activar los efectos los royal rebel y precisamente habíamos predicho que este sí o sí tenía que salir invasión del rebelde real nivel 7 2300 durante el turno en el casi invocado de modo normal esta carta sacrificando dos monstruos de nivel 5 mayor efecto destruye todos los monstruos boca arriba de nivel 4 o menor en el campo adversario sinceramente está muy costoso para lo que hace o sea nada más destruir monstruos de nivel 4 menor pero la habilidad le va a ayudar así que muy bien lo tenemos manojo de sello de talismán baraja 4 monstruos de tu cementerio al de un monstruo boca arriba en el campo del adversario pero ataque igual a su nivel por 200 hasta el final del turno holy shit ésta si está buena se puede hacer de cualquier cosa básicamente porque si es de nivel 7 u 8 nuevamente de 2500 desde nivel 7 por ejemplo lo más débil le vas a bajar 1400 dejándolo con 1100 y que si si está muy bueno ok una sr a considerar lo tenemos parar la defensa éxito ninguno cambia un monstruo en posición de defensa en el campo de adversario a pues no ataque boca arriba muy parecido a lo que es este la de penetrar pero ya es una sr de minicaja así que pues es mucho mejor que esa que penetrar y penetrar hubiera sido una carta equipo si hubiera dicho ok si si tiene sentido que sea ur pero pues así ya no vale luego tenemos chispa atronadora requisito cuando un monstruo de adversario declara un ataque mientras tienes un monstruo de tipo trueno o máquina en tu cementerio efecto el monstruo atacante pierde 500 ataque hasta el final del turno ok ya tenemos una carta así igual para otro arquetipo creo que es el de psíquicos o el de guerreros no me acuerdo pero si básicamente son 100 extras el de la barrera pero la barrera no es específico es genérico entonces va y listo ya son todas las cartas déjame ver dónde están entonces las demás partes de estos bueyes están en r muy bien más o menos eso habíamos hablado en directos de que seguramente las cabezas iban a ser de más rareza y las demás partes sentíamos que las iban a dejar como sr pero dijimos no deberían de ser eres para que sean muy fáciles de conseguir y solamente sea de que hago que nada más una una sola carta que representa todo el monstruo básicamente va a ser ver y si qué bueno que lo hicieron así vale y ahí pueden ver todas las demás cartas se me hace que no tenemos más carta a mí a esto el tajú tajú que también habíamos predicho y la que me sorprende es está el pentron de oscuridad pensé que van a venir los demás pero pues para hacer que no para hacer que ésta es la única y pues es la vanilla 1500 entonces como que ya sabemos que el otro si viene por su vida de nivel el normal el importante esperemos que venga algún otro porque si no nada más tendremos el de su vida de nivel el van y la sube de nivel más el monstruo que viene ahorita de parmeo y bueno aquí vienen dos cartas que también habíamos dicho bueno no me concié esta la dijimos o no pero si ésta sí estoy seguro pero luego veremos todas las cartas de filtraciones que son por su vida de nivel de todas maneras ya pronto será desbloqueable según yo el mismo día que salga la caja que vale tenemos mucho nuevo contenido bueno a diferencia de los anteriores meses ahora sí tenemos contenido para rush now ahora sí se ven en varias casillas pues bueno eso es todo lo de la caja díganme ustedes están emocionados por esta nueva caja pero por mi parte yo creo que sí le voy a dar unas bueno igual nada más una vuelta principalmente quiero esto esto es lo que más deseo pero sí quisiera también probar lo de los truenos y parece ser que si podría ser algo chido entonces solamente por eso le daría un poquito más de vuelta y bueno obviamente por los máximos va pero sí luego les enseñaré todas las filtraciones así que como ya dije antes no olviden suscribirse al canal para no perderse de todo lo que se viene ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos los miembros del canal y sus secretarios del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye